Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con la clase dracónico con un mazo de control que últimamente se ve muy muy poquito y es el mazo basado en Lingua Elección Lingua de Dragon Sagrado, Lingua de Dragon Maligno Si tienes 10 papés y ya has jugado 10 o más cartas y si estás con maldientes durante la partida, mientras esta carta está en tu mano, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada Lingua de Dragon Sagrado, al final de tu turno, restaura 5 defensas a tu líder y roba 5 cartas Lingua de Dragon Maligno, Asalto, no puede atacar a otros combatentes, puede ignorar a guardia y atacar al líder Pues estamos aquí con un mazo de control con mucho, mucho removal bastante caro, porque aparte de Lingua llevamos a Gunmux y llevamos a Zowie de esta forma, si os gusta el mazo, tengo una versión más antigua con Lingua en mi lista de mazos para principiantes pondré el enlace por aquí arriba y ese creo que nos lleva a 20.000 virales esta versión es bastante más cara pero también es bastante mejor porque llevamos a Filene que es muy buena Adramades para Robo Zowie para Robo y Finisher es bastante más buena es un mazo que no es muy bueno dentro del metajuego ya que estaba en un metajuego bastante acelerado y es un mazo bastante lento pero sigue siendo racónico y puede llegar a llegar a ese Lingua rápido puede llegar a turno 7 o 8 quizás con mucha suerte vamos a jugarlo vamos a intentar ganar alguna partida si no se puede ganar pues nada intentar cargar el Lingua, eso sí y a ver qué tal nos va esto, ¿no? vamos a darle cañita vale, pues un Mirror para empezar nos va a quedar el oráculo siempre vale, ya que este oráculo nos va a permitir ganarle PC al rival y eso siempre va a ser bueno vamos a quedar a Poseidon para más adelante o para jugar el 1-3 pero no, ya tengo un costador quiero algo un poquito esto no está mal pero bueno vale, aliento para limpiar no le voy a hacer nada el 1-1 quizás pero no merece la pena normalmente rampeamos recordad que ahora gracias a esto podemos dar los hechizos y a Murata así que es muy fácil saber si tenemos 10 vale, ya el juego nos ayuda un montón si el rival también lleva un Lingua también es muy fácil jajaja pues vamos a jugar más rampeo ¿por qué? porque tenemos esta Galmix en turno 8 puede ser muy buena si, en turno 8 con 8 a placer yo hablo de turno 8 pero en dragónico es mentira turno 8 es menos, ¿no? posidón posidón vamos a rampear rampeamos hacemos esto podemos directamente limpiar con esto y yo creo que lo que vamos a hacer aquí y pasamos el turno a ver que no me acuerdo cuánto hemos jugado pues hemos jugado 3 hechos y lo veis ahí ahora seguramente haremos un turno en blanco porque no creo jugar la Galmix esta la que juega en el 8 quiero robar también porque si no es del dragón no vale para nada podríamos jugarla, ¿eh? podríamos jugarla, ¿eh? podríamos jugarla porque limpiamos todo pero no, vamos a hacer una jugada en plan más... tranquila rompeamos vale supongo que cuando esta carta como esta carta la va a nerfear ya mismo yo creo que en este mazo, por ejemplo, no va a entrar ya hay una carta yo creo que el nerfe de esta carta con las cartas tan buenas que son por defecto las de dragón va a ser que esta carta se vaya un poco fuera, ¿no? vale, ahora es cuando haga el miux le vamos a sacar ese valor o podemos jugar directamente del delirio depende yo creo que vamos a jugar Galmix por la sencilla razón de que tenemos mucha jajaja y el hechizo y el hechizo podría más ahorrarlo pero... en un escenario normal me lo hubiera ahorrado realmente me lo tendría que haber ahorrado porque se queda con la misma vida y es cierto que ahora LINGUA lleva una carga más pero es que ahora que tengo que hacer Galmix todo pelado no es tan malo realmente le vamos presionando con Galmix no, no es tan mal le vamos haciendo daño con Galmix yo supongo que será un típico mazo de dragón con asalto y todas esas casas con la picha con asalto, digo a ver mira, esto me da un hechizo y esto simplemente va a hacer daño no tiene más bueno, esto va a ser 4 4 de daño una liga de 4 una es mala pega de 3 el problema es que LINGUA se lo está un poco estancando no vamos a bajarlo como bien bien lo que pasa es que me parece un poco estúpido hay que bajar vamos a decirle de vida vale, una barbilla uu, que bueno eso que bueno es eso va a evolucionar algo va a matarme de 1 a 3 no va a evolucionar nada no se si es bueno o malo realmente realmente esto va a pegar dos tiros no va a pegar solo uno no obstante esta bastante bien pues si no vamos a tener excusa con ha pegado uno pero se queda otra de vida estos son dos necesito algo de robo la verdad vale si no me baja nada si no me baja nada pues bajaré Posidon que genera muchísima presión al rival ya está me complico que baja la mesa de cosas pequeñas delirio que parece que pasa eso pasa tu uno del delirio vale mi lengua no podrían ser tres me sigue faltando uno vamos a ver ahora tiene un problema porque esto sigue siendo el 7-7 vale que poco que poco valor tiene esto así simplemente para que tenga que hacer esto porque si no no se caerá el lengua no 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 lo dejamos así problema es que se cura si si no se curara quizás si si que lo hacía yo tiro las dos de todas formas tengo que cargarlo a ver si es algo más de robo creo que habría que matarlo vale si no hubiera tirado Posidon y quizás el rival se ha caído no esto no es que se ha caído es que está pensando no no se ha caído ah pues si se ha caído vamos a esperarle al muchacho esa curación le viene perfecta vamos otra opción a jugar el... no se queda dañado no hay problema se puede matar no creo que sea lingua te imaginas que es lingua no no tiene pinta no no es lingua lo que tiene pinta es que me puede matar al siguiente turn y si se quebró y si se quebró así que vamos a... vamos a dejarlo así o pegamos aquí tengo un poco de miedo voy a matar el... no tengo miedo voy a matar el... no tengo miedo eh... está siendo una de las partidas lingua más patéticas que he hecho en mi vida turno... también es verdad que se ha curado necesitamos un hechizo más y no morir son dos condiciones que hay que cumplir se lo puede matar ¿no? con el... con las filenes tiene que desperdiciar esas filenes porque la madre de dragón es primigenia no es PDK claro si tiene una madre de dragón es primigenia puede que lleve el dicho storm no obstante me va a ganar con... me va a ganar con... me va a ganar con el sacarlo me va a reventar pues me va a ganar la partida a ver me tiene que salir algo para limpiar y que no me pueda matar el siguiente turno lo cual es... me ex... eeeeh... imposible ¿no? Pues muy mal esta partida No hemos conseguido cargar el lingon Ha ido muy lento Quizás la lista es demasiado lenta Puedo tener muy mala suerte Bueno, vamos a echar otra Vale, vamos a quedarnos con las casas de robo Y rampeo, dragón y esto Esto no lo quiero Vale Vale, no ha faltado también esas Zoe Yo creo que no han faltado las típicas cartas de robo Que dan mucha velocidad Y también dan hechizo Ha faltado algo de eso No han salido todos los bichos Y claro A la larga hemos perdido A ver si Este va a ser un mazo super agresivo Y aquí va a dar un poco igual Me va a reventar Me va a reventar simplemente Porque presiona mucho No tanto, somos primero Y esto me va a dar luego una curación de edad Que puede ser muy muy importante Esa curación de edad Puede darnos la partida A ver si hay que matarlo Vamos a coger el rampe Si de turno Arrampeamos Y pillamos en un bichito de estos No tiene nada en mesa Así que sí Yo creo que le puedo permitirme Si fuera yo segundo Tendría que me coger el ramoval Si o si Pero yo creo que siendo firme Me puede permitir Poner un bichito Rampear Intentar Ya cagar este delirio bastante rápido Y es muy difícil Deliriar para él Vale Esto no lo voy a jugar Porque me Lo mata con vida Así que simplemente Voy a poner el huevo No le vamos a regalar A un bicho Que lo mate con vida Y que tenga cero valor No puede matar a vida De tal forma Porque esto mete detrás Este bicho Es tan problemático Por eso Porque ahora Yo Rampeo Pero piro que mi bicho Aún así lo voy a hacer Rampear Más que nada Porque este rampeo Me permite tirar Un positón En el siguiente turno Y eso es muy bueno Vamos a grabar Limpio 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 Os recuerdo Que lo podéis mirar antes Esperad Y cuatro Aquí sí que podemos Llegar a tirar más cositas Vale Un positón Si que lo voy a tirar Para llenar mesa Pero el otro Yo creo que sí que lo vamos a tirar Para poner un bicho Y esto sí que lo vamos a tirar Para robar Así que son dos De hechizados más Ahí está Laura Joaquí Y no Ya vamos a empezar Vamos a empezar a llenar lenguaje Solo evoluciona Para ganar vida Y el PP Ternas día Sintra basando Dos de nueve Y ya Dos de nueve 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 Si estamos muy desesperados Podemos tirar el delirio Pero yo creo que el link De diez Vale Simplemente se ha visto presionado Por los papás Como hemos Jugado con un rap Hemos rampeado mucho Y Él no tenía Una buena mano Y Ese rampeo Que es lo que hace Al draconico tan fuerte Es lo que nos da la partida Pues Vamos a echar la última A ver si Podemos acabar con el link Vale Klerikal Klerikal suele darte tiempo Lo malo es que se cura Pero claro Si le pega Dos leches De diez a la cara Se puede curar Por lo que quiera No Acabamos solo a hiela Porque rampea Y esto Uno cuatro Mira Tenemos una consecución Muy buena Que es turno tres Pido el rampeo Turno cuatro Rampeo a hiela Y rampeo dos El problema es que no tengo Nada para el turno dos Porque no la veo gastar Evidentemente Vale Pero tenemos turno tres Al menos Y tenemos acá el mix Bueno turno tres Vamos a tirar mejor esto Y pasar el doble ramp Luego ya Ahora si que no me preocupa No poner pichos en mesa Ahora si que no me preocupa Te lo voy a poner Podría Simplemente robar Rampear Si puedo hacerlo así Quedo con ocho Rampeamos ahora con hiela Y podemos jugar ¿Van? ¿Van? Ahora simplemente Ke no un mixito Yo creo que yo Ahora es Aiela Hiela Hiela y limpiamos rampeando ahora vamos a jugar Roy y volver a rampear y nos habilitaría esto que es muy bueno creo que sí, que vamos a hacer eso vamos a tirar esto, que es muy buena con unas llamas con el lingon me sale más cómodo la mira si no, va pardado, tenemos muy poquitos hay que empezar a tirar ya el chip supongo que limpiará cualquiera la 1 a 3 es interesante así pega dos tiros y limpia seguro lo bueno es que no se su bicho ese no se cura ah, la idea que nos compensa más terminar de rampear simplemente limpiar 2 yo creo que esto lo podemos sacar mucho vamos a jugar también esto AC2 jugar esto jugar simplemente esto single mix como una opción también pero estamos sacando menos valor vamos a hacerlo así y eso es estamos un poquito lentos pero recuerdo que esto es un hechizo son 5 podemos limpiar muy bien con los deliria eso sí que es verdad eso me lo puedo matar bastante fácil por eso no quería yo muchas cosas a ver, esto lo podemos dejar dañado y petarle no me encanta simplemente vamos a jugar esto y limpiarlo más difícil eliminar me guardo otro para los super mega dragones uff, tan malo esto no me lo esperaba yo y ese que hago lo mato o lo dejo vivo jajajaja pues lo dejo vivo bueno, peado de dos para la galaxia del templo esto no es tan malo ese bicho vale, pues mira matamos esto aquí jugamos este probamos ¿cómo va? ¿cómo va a estar el señorito mínimo? va por 6 por 7 ah, se lo mata pero bueno ya ha perdido más turnos jajajaja 6, 6 o 7 7 8, 9 me falta 1 10 8, 9 bien 3 cojo a esto FOWIE FOWIE muy bien FOWIE está muy muy bien vamos a evolucionar esto para dañarlo es muy cómodo ¿cuánto lleva ese? ¿cuánto lleva ese? te he tirado al chico mejor está que hace un punto más de daño no me va a poder hacer lo más serafín despierto a ver renaciente serafín glorioso tengo dos turnos el problema es que se va a curar cada turno bueno, eso no me lo mata a bicho eso es bueno esto me mete de 8 es que no lo mato es que se va a curar es que se va a curar me muerdo me muero bueno, vamos a hacerlo así a ver si este sobrevive a ver si este sobrevive a ver si no me mata el lingua si no puede petarlo le mato por eso he jugado el lingua no, no lo abras no lo abras si se lo suicida y ponle un bicho con guardia me gana siguiente el que tengo un turno no ya no tengo turno pues me ha ganado pues me ha ganado el tío el turno no pierdo 7, 1, 8 esto me voy a pegar solo a mi 6 bueno, esta saco buena partida la verdad es que ha estado bien la partida quizás en el momento ese que estaba 2 de vida debería haber hecho una jugada un poquito más lenta intentar ganar un turno más y no bajar el 2-2 si, tenía que haber intentado algo diferente ya se ha acabado y nada este es el mazo de lingua la verdad es que está bastante chulo no lo vais a ver porque ahora mismo es bastante lento para el metajuego actual pero bueno si tenéis los lingua antiguos y apetece desempolvar vuestros lingua pues podéis jugarlo que es un mazo bastante diferente puede ser dracónico esta versión un poquito más parecida al RAMP la versión antigua yo tenía era mucho mucho más robo os la pondré al principio del vídeo creo que lo dije y nada si os gustó el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros para saber cuando suba más vídeos recordad darle a la campanita que si no nos avisa y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós